Música Quisiera sacarte de diferente Porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa en tu corazón De papel Y si vieras que es lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medidas Hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para moderte en los labios Lo siento si es muy fuerte mi intención Soy un lobo enamorado Y te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso una de ellas Te voy a llevar a visitar las estrellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor para porderte en los labios Te voy a llevar a visitar las estrellas Te voy a llevar a visitar las estrellas Y te voy a llevar a visitar las estrellas